¿Qué pasa con el país? 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 En ese momento los empezamos a capacitar como cocineros en dos grupos distintos y luego cuando se convierten en cocineros los unimos, los presentamos, hacemos una sesión de perdón y reconciliación donde ellos hablan y luego los cocineros le entregan las chaquetas de cocina a los desmovilizados para que ellos entren y empiecen una nueva vida. Al principio sentí mucho temor, más que todo por Romero, porque Romero fue una persona que fue afectada por parte de las FARC, perdió una pierna, perdió uno, al principio sentí miedo pero yo misma me le acerqué a él y le dije a él que yo tenía, que yo sentía miedo y él me preguntó y yo le dije por qué y no, hasta el momento me siento muy contenta, la voy súper bien con ellos. No he llegado a tener ninguna dificultad. O sea, en el momento que soy así no me acuerdo que fui antes. Yo creo que ser capaz de perdonar Romero perdió su madre, su hermano, una pierna y un ojo de cuenta de la guerra y a la guerrilla. Y el ser una persona que sonríe, que perdonó y que ya no lleva ningún dolor es de mi completa admiración. Y por el otro lado se convirtió en un cocinero extraordinario sin haber tenido la más mínima educación en cocina. Pero de ellos, de la gente de la fundación, realmente aprendí a perdonar lo imperdonable. Porque aún cuando a ti te enseñan a meditar, a sacar las cosas que tienes adentro, los dolores, las tristezas, los miedos, pues haces unos procesos de vida muy bonitos y muy profundos. Pero cuando conoces historias de vida de las que hieren el alma, una cosa es uno tener una pelea, sufrir cualquier situación en su vida es muy difícil. Pero cuando a ti te matan a tu hermano, cuando a ti te matan a tu madre, cuando a ti te siembran una mina que te quita una pierna o un ojo, cuando a ti te violan, hay cosas que estos chicos de la fundación han vivido, que realmente laceran el alma. Y ellos me enseñaron a perdonar lo imperdonable, o por lo menos me lo mostraron, porque gracias a Dios nunca he tenido que vivir una situación tan difícil como la de ellos. Pero por lo menos cuando uno los ve uno dice, sí, sí se puede y el amor sí es más grande que cualquier cosa. Todo porque acá siento una tranquilidad, me he realizado como mujer, como mamá, gracias a Dios y con este empleo. Mira, yo creo que el sueño de toda fundación es no tener que existir. Cuando uno ayuda a gente que necesita ayuda, uno dice, ojalá algún día uno tenga que ayudar en el muy buen sentido, ojalá algún día no haya más soldados mutilados, ojalá algún día no haya más desmovilizados, porque ya somos colombianos que nos adaptamos a la sociedad. Eso obviamente es un sueño muy lejano y sabemos que es una utopía, pero tratar de acercarnos ahí, tratar de transformar la mayor cantidad de vidas, es como una de las metas de la fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!